Número 3, 13, 13, ahí estamos Vamos avanzando paulatinamente en estos versículos Gloria a Dios Hoy vamos a leer el versículo número 3 Capítulo número 13, versículo 3 Dice la palabra de Dios de la manera como está escrita ¿Ya lo tiene? Dígame fuerte, ¿cuánto lo tiene? ¡Ve una de sus cabezas como herida de muerte! Pero su herida mortal fue sanada Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Padre, te damos las gracias por habernos traído a este lugar Señor Te suplicamos tu bendición Te suplicamos tu intervención Para que las cadenas sean reventadas Y pedimos que ministres a cada persona que hoy ha venido enferma a este lugar Tócale con tu mano poderosa, con tu mano de misericordia Y abre nuestro corazón Señor para que estemos atentos A poder digerir el alimento espiritual que Tú nos vas a dar en esta noche Señor Pedimos que bendigas a los que están oyendo a través de la radio Pedíse también a los que están en contacto en Costa Rica A través del Internet, en Estados Unidos, Canadá En cualquier parte del mundo donde hayan personas con hambre Y sé de Tu Palabra Padre Gracias por todo lo bueno Señor En Cristo Jesús, Amén Y Amén Tome su asiento por favor si es tan amable El tema que hoy vamos a desarrollar se llama Su aclamación, así Quiero que lo repita fuerte conmigo Su aclamación Alguien preguntaba, bueno la aclamación de quien Bueno, del anticristo Ya van a ver por qué del tema Entrando ya en detalles hermano Con lo que es esta exposición de la Palabra Con este estudio Parece ser que ya El anticristo Habiendo afianzado su poder Teniendo la capacidad De estos tres reinos Que hubieron en el antiguo tiempo La fuerza, la sagacidad, la astucia Ahora nadie, nadie pudiese como vacilar y decir Que ese va a ser como un imperio Así lo llamo yo O gobierno de Vilucho Ningún estudioso de la Biblia se atrevería A expresar ese tipo de comentario o de palabras Porque habiendo presentado El estudio de la semana anterior Una persona Pudiera ya como confabularse la idea Acerca de lo que será Este imperio No muchos años No muchos años adelante Porque el anticristo ya está vivo El anticristo ya está Está detrás de la cortina De lo que le llaman hermano La unión de naciones europeas Por eso es que si usted Es lector de las noticias Lector de libros Y de la misma Biblia Que es lo que le pido que la lea No sé si usted ya vio Y observó con sus propios ojos Lo que se le llama El G20 Son 20 naciones O 20 magnates más poderosos Que legislan Países Que son como potencias El G20 Es una idea Que nos da a nosotros De lo que en si será La capacidad De gobierno O imperio El cual va a legislar El mismo anticristo El G20 No creo que de esas 20 naciones Están allí Esas 20 son las que van a permanecer Sino por el contrario El marco profético señala Diez naciones europeas Y lo tremendo de que Añadiendo esa hegemonía O ese respaldo De estas naciones Más poderosas de Europa Se añade Lo que es el poderío De estas tres naciones Que eran muy reconocidas En el tiempo antiguo Cuando uno entonces Comienza a observar Toda esta panorámica Un hermano queda como Estupefacto Podría yo tomar Esa expresión O Anonadado Sorprendido Porque Nunca en la historia De este globo terráqueo Ha salido un imperio De tan grande magnitud Como este Bueno No podemos hacer una comparativa A los gobiernos humanos Nunca ha habido un gobierno O un imperio Más poderoso que este Nunca Razón hermano Que los mismos profetas Escriben Cuando este tipo Legisle y gobierne No será poco Lo que viene Sino que dice Tiempo de angustia Para Jacob O sea que Parece ser que Que los que no son Muy entendidos Y se quedan a medias Con algunos Estudios que hacen Podrían como Alegrarse De que esto ya se avecine Muchos Israelitas En el presente Están haciendo En sus rogativas En su misma Insistencia De peticiones En el muro De los lamentos Que el Mesías Aparezca ya Es decir El que va a venir A solucionar Los conflictos De Israel En sus rogativas Ellos en si Claro Ellos tienen Una cortina Tienen un velo Que les impide Ver la panorámica Que nosotros Vemos claramente O sea que No todos Entienden Lo que usted entiende No todos Pueden visualizar Lo que viene Porque solo Los entendidos Resplandece La luz De Cristo Ellos Tienen un velo Hoy en la mañana Me llamaba Alemano Randall Estuve platicando Alemano de Costa Rica Decía Pastor Dígale a los hermanos Que los tres días De ayuno Que hicieron Ya el Señor Reventó cadenas No tuvo necesidad De desligarse De la iglesia A la cual Pertenecía Mientras Estábamos orando Dios Abrió los ojos De los hermanos Para que Toda la iglesia Le brindara el apoyo De dar estudios Escatológicos Porque en Costa Rica No se ve eso señores Estudios del Apocalipsis Significa Que en Costa Rica Muchos Ya Ya comenzaron A abrir los ojos Cuantos Alaban al Señor Y digo esto Con toda propiedad Porque así Me lo expresó El hermano Un estudio Serio Como este No se puede Digerir Ni entender Si Dios No discorre el velo Por eso es que Este libro Se llama El libro De revelación Apocalipsis Es revelación Dios discorre el velo Para que entendamos En Costa Rica En Costa Rica Dios Va a salvar Miles de almas Dios Va a salvar Personas Que son engañadas En apostasía Que dicen No escuches Estudios Escatológicos No escuches Estudios Proféticos Del futuro Porque Porque es una miedo Esa es mentira El que dice Esas palabras Es porque No Tiene la luz De Cristo Está ciego Pero gloria a Dios Por nosotros Que entendemos La verdad del Evangelio Entendemos El libro El libro De revelaciones Por eso es que La misma palabra Nos llama Nosotros Dichoso El que lee Las palabras Escritas De esta profecía Dichoso Los que la escuchan Dichoso Los que la ponen Por obra En práctica Donde están Esos dichosos Aquí Por eso es que Entendemos El panorama Profético Lo entendemos Y entendemos Lo que viene Algunas personas Como no entienden Hermano Entonces comienzan Como alegrancia Decir Viene paz Para este mundo Si siguieran leyendo Y entendieran La Biblia Y ese pelo Discorriera Entonces Entenderían Que la misma Palabra Dios dice Que viene Un tiempo De paz Por tres Años y medio Pero es paz Aparente Y luego Dice la misma Palabra Destrucción Repentina ¿Por qué? Porque nadie Puede dar paz Ni aun que sea Un imperio Más fuerte Que otros Que han habido En este mundo Ni el mismo Diablo Ni el anticristo Pueden dar paz El único Que da la paz Verdadera Se llama Jesucristo ¿Cuántos tienen La paz del Señor Aquí? Entonces Cuando este tipo Ya está en escena No entre Sino que ya Está en escena Entonces Poderío tremendo Un carisma Tremendo Este tipo Va a ser admirado Hermano A eso De tener las características De tres imperios Que vieron en el pasado Este tipo Es astuto Porque él necesita Que se le dé Más Aclamación Más Más Reconocimiento O sea que no Basta Con tener El dominio De las naciones Poderosas Del mundo Mire El diablo Cuando comienza Por algo Lo quiere todo El diablo El diablo Nunca se conforma Con algo Yo utilizo Una expresión Acá Y muchos Les da risa El diablo Resta Y divide Pero Dios Suma Y te multiplica Cristo Cristo dijo Estas palabras Satanás Ha venido Para matar Hurtar Y destruir Pero Cristo dijo Yo he venido Para dar vida Y vida en abundancia ¿A cuánto les ha sumado Vida eterna El Señor acá? Entonces Quiero que repita Estas expresiones Conmigo Ya vamos a entrar En detalles En el desarrollo Satanás No es conformista Lo dijo Él lo quiere Todo para él Él no se conforma Ya tiene todo el poderío Tiene la autoridad Porque el tata Que lo apadrina Se llama el dragón Satanás Es el que lo patrocina Satanás Es el que le da el poder Claro Dios Permitiéndolo Porque nada Nada se mueve Si no es La voluntad de Dios Y como este tipo Lo quiere todo Entonces Aquí se va a dar Una situación La cual Va a servir Para que este tipo Tenga mayor auge Mayor reconocimiento Mayor Aclamación Por eso es que Todo esto Que se va a dar Acá en este texto Va a ayudar De una manera Sorprendente Al anticristo Alguien me diría Pero para qué Para solidificar Su dominio Sobre el mundo Y eso fue lo que El mismo Juan Observó con sus ojos Esto El de Solidificar Su dominio Sobre todo el mundo Comenzamos a leer Entonces el versículo Número Número 3 Dice Juan Vi una de sus cabezas Como herida De muerte Vi una de sus cabezas Como herida De muerte A quien se está Refiriendo allí En primer lugar Esa cabeza Que Juan Vio Es La bestia Misma Porque estamos Hablando de la Primera bestia Que es el Personaje Del cual Estamos enfatizando Hay dos bestias Una es la Primera El anticristo Y la segunda Es el falso Profeta Es la segunda Bestia Todavía no hemos Entrado al estudio De este tipo Pero en esta Primera bestia Que Juan Vio Juan no lo ve Así como estoy Yo diciéndolo Literal Si no que Lo observa Tal como está Escrito en el texto Una de sus cabezas Como herida De muerte Cualquiera puede Decir Claro cabezas Puede significar Reino ¿Verdad? Cabezas Pero también Se tiene que dar La interpretación Cabeza Se refiere a él Como el Principal Como el anticristo Como el que domina Como el que legisla ¿Qué pasa? Algunos han dicho Algunos como que Dan otro tipo De interpretación Algunos dicen Que esa cabeza Probablemente sea El mismo Resurgimiento Del cuarto Imperio Estamos hablando Del imperio Del cual Del cual El mismo Daniel Observó En aquella Imagen O estatua Que el mismo Reino Abucodonosor Soñó Y nadie Y nadie Le podía Interpretar Pero Daniel Si Toda esa Imagen Desde la Cabeza Hasta los Pies Lo que Significaba Era cuatro Imperios Mundiales Reconocidos Comenzando Desde la Cabeza Hasta los Pies Así Llevando Una Secuencia Ordenada De esos Cuatro Imperios Ya usted Los Conoce Babilonia Medo Persa Los Griegos Y Roma Ahí Termina El mismo Daniel Observa Que se Desprende Una Piedra Desde el Cielo Y Esa Piedra Que Venía Desde Arriba Pegó Directamente En los Pies De Aquella Imagen Y La Hizo Añicos Pedazos Y De La Explosión De Aquella Piedra Dice Que Se Creó Montes Ese Monte Bajo La Misma Interpretación Bíblica Lo Que Significa Es Reino Monte Se Formó Un Reino Y Ese Reino Iba A Ser Pasajero Como Los Cuatro Imperios Que Se Sucedieron Uno Para Con El Otro Al Contrario Este Quinto Reino Hermano Que Se Formó Ese Monte Es El Reino Que Nunca Pasa Es El Reino Que Eterno Es El Reino Donde Vamos Estar Nosotros Un Día Para Siempre Con El Señor Alábele Que Él Vive Mire Mire Lo Lo Mejor Sería Decir Gloria A Dios En Esa Noche A A Él Alam A Porque Usted Somos Parte De Ese Reino Él Es El King Nosotros Somos Parte Del Reino Kingdom Somos Somos Los Ciudadanos De Ese Reino Tenemos El Reino En el Corazón Un Pedacito De Cielo Cristo Mor Aquí Pero Aquí No Es El Reino Señores El Reino Es Allí Arriba Y Un Día Vamos A Estar Con El Señor Y se puede hablar del reino milenial Cuando él venga a establecerlo Pero en el reino en el cual Vamos a estar para siempre Sempiternamente para siempre Es allá arriba Nadie nos va a separar del amor de Cristo Nada, 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 nadie Ya no va a haber llanto Ni dolor Todas las obras pasadas Quedaron atrás Pero la felicidad sempiterna Quedará en nuestros corazones No se alegra usted por eso Entonces escúcheme bien Algunos hablan Que es el resurgimiento de Roma hermano En este texto Dice es Roma La cual murió pero ahora resucita Pero en realidad Aquí no está hablando del resurgimiento de Roma Usted puede buscar comentarios como Divan Barchut Levis Carballosal Le van a dar una interpretación distinta Pero la más sensata La más correcta Es esta No es el resurgimiento de Roma Una herida como de muerte Sino que aquí está hablando Del anticristo Y para que usted me entienda mejor Cuando ese tipo Este en su apogeo Ustedes han oído historia Han leído historia Se recuerdan de algunos presidentes Que fueron asesinados Uno en especial En los Estados Unidos Que hasta este momento History Channel Todavía Pone en tela de juicio Que haya sido un criminal común Algunos han comenzado A crear sus propias hipótesis Es decir, Fidel Castro lo mandó a matar Algunos dicen que la mafia lo asesinó Algo otros inventan Dicen porque Él mandó a matar a su amante Marilyn Monroe Algo otros dicen que Supuestamente lo familiar de ella Fue lo que le dieron Muerte al señor este El presidente de Estados Unidos No se sabe la verdad Hasta este momento Muchas personas se quiebran la cabeza Pero lo que quiero enfatizarle En el ejemplo Es que el tipo murió Lo asesinaron Entonces Él murió Hermano Por un francotirador El tipo ese tenía pulso Murió Pero lo que se dice Es que nunca Este presidente John F. Kennedy Nunca Nunca resucitó Sino que murió El tiro fue certero Se recuerdan ustedes Cuando atacaron al Papa Juan Pablo II Le pegaron hermano Cerquita del corazón Si no estoy mal Y el viejito no se murió Entonces quiero decirle esto Cuando sucedió Lo de Juan Pablo II Algunos dijeron Que se estaba cumpliendo Ese texto Profético Pero no Se refiere a él Porque Juan Pablo II No era el anticristo Ni mucho menos El señor este alemán Ratzinger Que ahorita en su nueva teología Si no estoy mal En 1956 O 58 Formuló la teología Para el año 2013 Increíble El pasado 1958 La teología Que sería un año Un año de próspero El año 2013 Un año De mayor bendición 2013 Y hoy Lo que hace Muchísimos años atrás Cuando era profesor Cuando era uno De los que enseñaba Eran más ceñidos En teología En la iglesia católica Allá por Europa Hoy vuelve a resurgir Su tesis del pasado Hoy lo va a implementar Iniciando el año 2013 Por favor Esté pendiente De las noticias De lo que va a suceder Hermano Porque Ya algunas páginas De la Del internet Están enviando eso Pero será Ratzinger El anticristo No Nada que ver Juan Pablo II No murió Herida como de muerte Entonces significa Que el tipo Rápido Le dieron atención médica Y vivió Pero ya no quedó Igual Hermano Y que de otras Personas Que han sufrido Ataques Y han muerto Pero aquí no estamos Hablando De otro de esos Personajes más Estamos hablando Que cuando el anticristo Está en su propio apogeo Como es tan popular Y el tipo Lo quiere todo Aquí hacen una trama Quiero que repita Conmigo esa frase Trama Trama Ustedes alguna vez Han hecho alguna trama Hay alguien que fue Mañoso algún día En veces Hacen tramas En las escuelas Yo me acuerdo Que una vez Cuando estaba estudiando Llegaron a hacer una trama Llegaron a hacer Como un espectáculo Ahí me va A dar el nombre Usted después Ahorita no me recuerdo Si el colegio Si se endiaba Como era de dos plantas Donde yo estudié Entonces Era un ensayo Dijeron los bomberos Vamos a ir a hacer Un ensayo Por si Tienen que tener La puerta de emergencia Donde salir Los estudiantes Y todo Entonces Hicieron la trama De un ensayo Y Lo tremendo Es que Escogieron algunos compañeros Comenzaron a pintarlos Les ponían unas cosas Así como Pintura Para que Se Denotara que Ellos habían sufrido Quemaduras Yo queriendo participar A un lado Me hicieron Porque andaba Un poco Trallado Entonces Un bolo rápido De muerte En la trama Y Sucedió eso Sonaron una alarma Y Entonces Todos los compañeros Bajando Porque estábamos estudiando Ahí A la trama Era que estábamos En clase Sonaron ahí La alarma Y todos Bajando ahí Yo por poco Ahí un medio Mero surumbo Como andaba ¿Verdad? Entonces Como habían compañeras De toda edad Entonces Ahí bajando Las escaleras Aquello era Un caos Hermano Pero Como era una trama Entonces uno sabía Para qué matar La gente Para qué botarla En una cosa Original Ahí sí Se vale de todo Patadas y mordidas Sálvese la vida Hermano Sálvese quien pueda Usted pasa encima De la gente Que no corre Esa es una trama Algo que se realiza Pero no es verdadero ¿Me entiende? Sino que es un ensayo Es un simulacro Correcto Ahora que entiende eso Se las estoy poniendo Muy fácil Por eso es que Es muy necesario Las ilustraciones Lo que este tipo Va a hacer Es un simulacro Dispenseme Hermanos Si Si algunos Creen Pero esa es mi base Algunos dicen Que no es un simulacro Algunos dicen Que sí Yo me apoyo En ese simulacro De este tipo Imagínense Él está en su apogeo Reconocido En todo el mundo Respetado En todo el mundo Mi pregunta es Cuando alguien Es reconocido Máximo Un tipo Que va a legislar Todo el mundo No haciendo No haciendo la comparativa Sino dejando Esto Que estoy desarrollando Y presentando Un ejemplo Fácil Si hay pastores Que cargan Guardaespaldas Como un señor Como un señor De San Salvador Que cuando Uno va en el vehículo De San Salvador De repente Pasa por allí Y se encuentra Con el señor Ve que se bajan Unos tipos Como 4, 5, 6 Vestidos de negro Con lentes oscuros Y de repente Si uno dice Quizás al presidente ¿Qué es? Es el pastor Reconocido Usted ya sabe De quien estoy hablando Y no necesitamos Nombres Entonces Si uno dice Pastor Y con guardaespaldas Si porque El hombre Reconocido Él no se aferra A que Él es ministro Él se aferra Por eso es que Anda guardaespaldas Porque sabe Como Pastor No le pueden tocar Pero si tiene lana Si Porque yo creo Que si Él es Conocedor de la palabra Sabe que El ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y no solamente Él Sino que Hay otros más Yo he estado En reuniones hermano En donde Yo he llegado Únicamente yo Invitaron a una reunión En las aulas De De linza Yo tenía que Predicar Allá hay Un Un edificio En donde nos Prestaron a los señores Que me invitaron a mí Y fui Entonces Ya estábamos todos Y cuando de repente Yo voy viendo Que van entrando Dos que tres pastores Porque era Era toda la crema Y la nata De Santa Ana De todos los pastores Entonces Yo no iba No fui a ese lugar Pensando que yo iba A predicar Sino que yo fui Porque yo estimo A ese ministerio Que me ha proporcionado Miles de bendiciones A mi vida Entonces dije Voy a ir Y ahí tengo un buen amigo Que yo amo Y respeto bastante Entonces cuando fui Me senté atrás Porque siempre he dicho Bueno es mejor sentarse atrás Porque si tú te sientas adelante Los asientos de adelante Siempre están reservados Y te pueden decir Mire quítese Menudo suyo De lado Entonces me senté atrás Mientras estuve atrás Presencé el espectáculo Porque estaba atrás Y él se estaba adelante No presenció nada Y voy viendo hermano Que adelante Se sentaron personas Una en medio Y los dos guardaespaldas Y la gente Hace Espectáculo Máximo Los que cargan armas Ellos quieren Que se les vea el arma Así es uno Cuando en el mundo Anda armado Yo me recuerdo Que yo cargaba De esas cuestiones acá Y un día salía Al mora hermano Salía al mora Con la cuestión esa Que carga El arma aquí Y la otra aquí En calzoneta Más de alguien Me debe haber tomado Una foto Más de alguien Y me tomó foto Pero yo quería Que me vieran Para que la gente Me respetara ¿Me entiendes? Pero un arma No le da respeto Cualquiera Porque una persona Sin arma Es una gallina Es un cobarde Personas que quieren Que se les denote El gran cuchillote Y uno Así quiere Que la gente Lo respete Que digan Que uno es hombre Pues Cuando vimos Los pastores Que son muy amigos Míos Nos codeamos Así Cuando a usted Le parece algo Se codea con el otro Así como cuando Se me enreda La lengua Míos Se le enredó La lengua A la hermano Wilber O me voy Con un gallito En las alabanzas Ahí está riéndose Yo los conozco Muchos de ustedes Pues Así fue ahí Nos codeamos ¿Qué pasó? Mira Ellos los tuyos ¿Vos tu guarda de pala Onde estás? No hombre Un chucho Tengo en la casa Yo decía un pastor Un Roy Weiler Y vos tu guarda de pala Mi mujer decía otro Cuando uno No carga nada Y no tiene O sea Usted no tiene lana Pues No tiene dinero Pues Sino que Anda en la confianza Con Dios Y usted sabe Que Dios Lo va a guardar Si los pastores Porque a nosotros Nos dio risa Si usted los conociera Y yo les diera los nombres ¿Quiénes andan Con guarda de pala? Si aquí vivieron En Chalchoapa A uno A uno de ellos Yo lo tuve aquí Se volvió hereje Cuando se fue Es el peor hereje Que hay en Santa Ana Me extengo De dar su nombre Entonces Con guarda de pala ¿Y dónde lo veo? Chulada digo yo Con guarda de pala Risa Risa me da a mí Porque ahí andan Hasta cargan Un señor ahí Y medio Se le ensucia el zapato Se agacha Yo le digo Porque estaba ahí Cerquita Ahí con un libro Tapándome Así Y viendo de reojo En la misma librería Le dicen al viejito Búscame los libros Que todos Hasta la forma de hablar Cambia Y el viejito Y el secretario Ilustrando los patitos Este lo tiene Mi amo Mi amo Así como usted Lo está escuchando Si ese tipo De pelados Cuidan su vida Porque temen Por las herejías Que andan ¿Qué no será ya Pasando al otro Aspecto ilustrativo? Un presidente ¿Algún día Ha visto usted Al presidente Funes Cuando va en comitivas? A veces El hombre viaja En helicóptero A veces Cuando le invitan A algún lugar Tiene que viajar En vehículo Entonces uno pregunta Porque hay que hacerse A un lado Con los vehículos De placas Nacionales hermano Hace un lado Hace un lado Chucho Otro carro más fuerte Pase Y uno se pregunta ¿Y quién va ahí? El presidente Si no son de tres A cuatro vehículos Que lo van cuidando Estoy hablando De un presidente De un presidente Ahora lo traslado Al futuro Si me entendió Quiero que repita Esta frase conmigo Ahora Ahora No pues No yo estoy Diciéndolo yo hermano Espérese No me imite Ahora Me traslado al futuro Si es el más Reconocido A nivel mundial Haga la comparativa Regresando atrás Si los más peladitos Solo porque tienen Una Prado Un carro Que Que hasta engranados Están Y buena ropa Y ya lo chequearon Que tienen dinero Andan guardaespalda Que no será El anticristo El no va a andar Solo Este tipo Va a tener A las mismas Fuerzas especiales A su favor Son los hombres Más Especializados En protección Él como va a andar Su vehículo Más blindado Que cualquier Los vehículos Que hay hoy Sofisticado En muchas maneras Hermano Entonces Dígalo fuerte Conmigo No va a andar solo Es cuando yo Me traslado al futuro Y estoy viendo Esa panorámica La trama es esta Como el tipo Va a ser asesinado Porque está hablando Del anticristo Si usted vuelve A repetir el texto Es claro Y no hay para donde Vi Que dice Una de sus cabezas Como herida de muerte Significa que de repente La trama es esta Como Porque ahí lo que habla Algunos comentaristas Es que el tipo Va a sufrir Violencia Y lo van a asesinar Esa que el anticristo Va a ser asesinado Va a haber un ataque Como el que tuvo Kennedy Como el que tuvo el Papa Lo van a asesinar La trama es esta Puede ser que lo asesinen Yo no quito Esa interpretación Puede ser que lo asesinen Porque todo Dios Puede permitirlo Con algún propósito Digamos que lo asesinan Y digamos La otra parte Que es una trama Es un show Ey mirá Yo eso es lo que no consigo Como un tipo Reconocido mundialmente Va a ser asesinado Se anda bien cuidado Tiene la gente Más inteligente Ese tipo no va a tener La CIA No va a tener La FBI Va a tener gente Más especializada ¿Quiénes serán? Dirá usted A mí no me lo pregunte Ya no vamos a estar aquí Usted y yo estamos Ahí arriba En la voz del Cordero Como alguien Que siendo pastorcito Ni le permiten Que si uno se acerque Ey señor Me da la mano Un autógrafo Nada chucho Que no será un presidente Que no será este tipo Por favor Quiero que usted Despierte Así Mire Que eso sea claro Si es una trama Entonces hagamos Como que te asesinan vos La trama es Hace que te asesinen Y después Vamos a hacer pensar A la gente Que tú resucitaste Y todo por tener Reconocimiento Todo como lo dice el tema Por tener Más aclamación De la gente Es probable Que sea una trama Como es probable Que sea verdad Ahora si es el anticristo Veamos lo demás Del texto Por favor Ya vamos culminando Herida de muerte Pero dice Pero su herida Mortal Fue Sanada Ahí estamos Estamos hablando De la resurrección Del anticristo Dígalo fuerte conmigo Resurrección Su herida Fue Sanada Significa hermano Que si lo dijéramos En el lado Literal Lo mataron Y ese tipo Va a resucitar Si es que Se da en realidad Eso Entonces Esa herida Que fue sanada La sanada Lo que significa Es resurrección Y lo que Si se puede dar eso Porque va a resucitar Si es que no es una trama No lo tomáramos De esa manera Ahora Que implicaría Que Dios Pueda hacer lo posible De permitir Que ese tipo Resucite Ahora Ahora Si ese tipo Resucita Eso sería Como una Imitación De Cristo El que tenga Oídos Para que escuche Cristo muere El día viernes Y resucita El día domingo En la madrugada Y usted sabe El único Que puede dar vida Y puede tomarla Cristo mismo Lo expresó Derribe en ese templo Y en tres días Lo volveré A redificar Estaba dando Entender Su resurrección Muchos lo entendían De una manera Literal Entonces Lo que este tipo Va a hacer Supuestamente Es una Imitación De lo de Cristo Pero esto no Queda hasta aquí Sino que esto Continúa Para las personas Que habiten En ese tiempo Allá por la tierra De medio oriente Porque todo esto Se va a ver En todos los canales De cable Y usted sabe Que la gente Busca pantallas De todo tipo Para ver mejor La televisión Hay gente Que comienza Con un plasma Chiquito Y después Comienza con otro Así Después no Después quieren Uno así Después no Como el vecino Tiene uno más grande Quieren uno así Y después no Quieren meterse adentro Entonces Así es la gente Porque los Talks Mike Los saturación Que hay En la televisión El Talks Mike Que te sacan En diciembre Compra Y te regalamos Un gorro navideño ¿Para qué chunches Quiere un gorro navideño Usted? Imagina yo Con un gorro navideño Aquí Santa Claus ¿Qué chunches Quiere esto? El Talks Mike Compra 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 Ese es Talks Mike Saturar Publicidad Pura mercadotecnia Y nosotros La agarramos Tiene un celular Hoy no Hoy quiere uno más grande Y vienen unos chunches Que así son hermano Un celular Usted trabado aquí Pantalla gigante Pero como así Somos todos Somos dundos Dejamos Meter la publicidad Pum Y luego ¿Qué va a comer En el desayuno? Partan los cinco El celular Y comas Los chunches De adentro No nos queda Ni para diezmar Ni para ofrendar El que tenga oído Para ir que escuche Hermano Tremendo Cuidado No se dejen Saturar Que el estreno Del veinticuatro Si usted no tiene dinero No compre Porque el otro Compro No hermano Usted puede estrenar Cuando usted tenga Si tiene estreno Todos los días Si es no es pecado Pues Si pues Dicen los chapines No es pecado Los costarricenses Dicen Ah no pues No es pecado Es pecado Si usted tiene El recurso Si la tecnología Está avanzada ¿Quién no va a ver La muerte Del anticristo? La trama ¿Quién no la va a ver? Hay gente Que se va a sentir triste Mataron Al presidente Los cristianos Si es que se da eso Como son conocedores De la Biblia No se van a alegrar ¿Sabe por qué? Porque saben Lo que va a suceder Porque cuando el velo Se discorre Usted no es un ignorante Que a mí me digan El 21 de diciembre Es el fin del mundo Muchos ignorantes Están temblando Ya con los El enjambre sísmico Que comenzó Hace unos días De esto Yo estaba estudiando Como a las 2 Marqué la hora 12 y 50 minutos Comenzó el primero Estaba estudiando Y luego digo yo Dale para adelante A la 1 A la 1 y 55 Marqué el otro Ya un poquito Yo sonámbulo ahí Ya dándole el estudio Así Remando para adelante A las 2 12 y 57 Marqué el otro Y oía comentarios Afuera en la calle Salete para la calle Y yo hablándole A mis hijos Uno de ellos El más chiquito Él le decía El nombre Ey Ey Para que me hiciera barra Para darle un barra Para abajo hermano Ey Se está temblando Nadie de ellos Me hizo caso Piedras hermano Pues dije yo Si se mueren ellos Me muero Yo también con ellos Caigo encima de ellos Entonces ya la gente Lo que se está dando El enjambre sísmico Que se está dando El fin del mundo Señores Usted conoce la Biblia No hay fin del mundo Si no hay arrebatamiento De la iglesia Primero Alábele que él vive Entonces El que conoce La palabra No es ignorante Aunque pongan carteles Gasten millones Aquí millones Para allá El 21 es el fin del mundo La gente vendiendo los chunches Algunos se vuelven más sensibles Regalando ya por el Colón Chocolate y café Regalando a la gente Otros no Ya siendo más sensibles Otros siendo un poquito Más flexibles Con los demás Amando a su prójimo Ya no van a andar Denigrándolo Y chambreando Porque ya es el fin del mundo O a la que no hayan Chambrosos Que conozcan la palabra Porque el chambroso Nunca le ponen paro Si no es el fin del mundo Sigo chambreando Entonces Ese enjambre sísmico Da la pauta Dicen algo Que el fin del mundo Está allá Es cierto Ya comenzó Desde que estamos En principio de dolores Ya comenzó Este mundo se va a acabar Pero tienen que suceder Los eventos proféticos Entiende Entonces los cristianos No se alegran Porque conocen la palabra Es como aquellos que me dicen Pastor oremos por Israel Yo oro por Israel Amo Israel Lo expreso como pastor Amo a la nación hebrea Aunque no le guste A señor este Hugo Chávez Pero yo amo Israel Amo Israel Ustedes aman Israel Amo al dueño de Israel Entonces Pero Cuando alguien me mete Y me dice Pastor ore más Ore más por Israel Imagino que estar orando Todos los días por Israel Cuatro horas por Israel Señor Israel Cuando sé que Dios Tiene trato con ellos Yo no puedo detener Lo que viene para ellos No puedo Porque todo lo que está sucediendo Es el cumplimiento De la profecía Bíblica Eso va a reventar En Israel Pero cuando reviente Las naciones Se van a convulsionar Se van a meter Países como Egipto Siria Irán A querer Atacar a los israelitas Y cuando nadie Pueda ya detener Lo que viene Entonces Van a necesitar Del anticristo Pero cuando Él entre El Espíritu Santo Nos traslada para arriba Eso está cerca hermano Está tan cerca Como usted no se le imagina El Señor Viene pronto Por su iglesia ¿Cuántos esperan Al Rey? Y así va a suceder Y el calzoncillo Nada de calzoncillo Usted Nada Y los hermanos La cuenta es individual Yo no tengo por qué Andar chambeando Con el otro Es individual La lucha es individual Nunca se le olvida eso Entonces El que conoce No se alegra Sino que El tipo muere Murió a balazo La noticia En CNN Interesional De Canal 4 Ahí va a salir En viva la mañana Daniel Ruth Diciendo Señores Han matado Al emperador Al emperador Que nos dio la paz Ahí va a salir La Luciana Sandoval También No le van a dar avisos A el chambroso Le van a poner en mal Ustedes Ahí las reporteras De TSS Que no quieren nada Con el señor Nada 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 Con el señor Los reporteros Chambrosos Que cuando Un pastor Falla Ahí lo sacan Haciendo los pedazos Pero cuando un pícalo Que están arriba Como cabeza Ahí rápido Lo sacan Las 72 horas Como ya pagó Ya compró Los jueces Y los abogados Señores No hay que tener pelo En la lengua Hay que decir la verdad Entonces Todos los chambrosos De la televisión Así Ahorita acaba de morir Y la gente Llorando Llorando Los demás reporteros Llorando también Señores Esto Es de decretar Día de duelo Porque ha muerto El anticristo Cuando de repente Anuncia en la televisión A pantalla gigante En vivo Y de todo color El anticristo Se está levantando Imagino la escena Mundialmente Hablándolo A nivel internacional El tipo Levantándose Y imagínate Que está en la caja Hermano Así Imagínate La gente Cómo se va a quedar Los que tienen Amas Se van de un solo Pero espectáculo Show La trama es esa Pero para qué La trama El tipo resucita Imitando Al anticristo Pero ese no es nada Ese es a media Lo que le estoy diciendo Algunos comenzarán a ver Que la misma bestia Porque la misma bestia Es la que va a obrar En esa resurrección Del anticristo Van a decir Que es un espectáculo Extraordinario De poder Es la reencarnación Así Ese es el objetivo De esta resurrección De esa trama Porque le van a decir Que es la reencarnación Del Espíritu Santo En ese tiempo En ese tiempo En el futuro El mundo Estará tan convulsionado Que esto Que nosotros Llamamos En la actualidad Panteísmo Es una cuestión De la nueva era El mistoísmo Oriental Que son muy populares Hoy en día En esta época Estará en su propia Refugencia Hermano ¿Por qué? Porque las personas Pensarán Se inclinarán Que eso es una reencarnación En una resurrección Increíblemente Porque los pueblos En esa época Como no querrán nada Con la palabra Van a creer en el anticristo Y lo van a hacer popular ¿Por qué? Porque le van a atribuir Grandes poderes Grandes poderes Porque ha descendido De la muerte Así como Cristo lo hizo Entonces que en ese tiempo Hermano Óiganme bien Vale la pena Atesorar la palabra Hoy en día Porque en ese tiempo De caos De tribulación Será un tiempo En que el mundo Enfrentará la muerte Y enfrentará la muerte A una escala Hermano Pero tan terrible Sin precedentes En la historia humana Habrá mortandad Tremenda Por eso es que La aparente Hermano Vulnerabilidad Del anticristo Así lo puedo expresar De esa manera Ante la muerte Lo que va a hacer En ese objetivo De esa trama Le hará ganar Una mayor y más Generalizada aclamación La gente más Lo va a adorar Más Lo van a buscar Más Lo van a proclamar Veamos las últimas expresiones Por favor Para ir culminando ya Y se maravilló Toda la tierra En pos de la bestia Ahora entiende La finalidad De esta muerte Quienes se maravillaron Toda la tierra En pos De la bestia Maravillarse implica Sorprendimiento Sorprenderse Maravillarse Por algo Milagroso Pero ese sorprendimiento Implica Implica Otro aspecto importante Que entenderlo ¿Cuál diría usted? Idolatría Su corazón Estará impregnado Idolatría Admiración Es como esas personas Que dicen Que son religiosas No dicen Si yo no Mire yo no me persino Delante de una imagen Sino que la venero Es la misma chunche Venerar Es la misma chunche Que idolatrarla No dicen Es como tener Una fotografía De la abuelita Una cosa es la fotografía Del abuelo Yo conservo La foto de mi mamá Allá en Oriente La conservamos Pero jamás Me recuerdo Que los primeros días Que ella había muerto Yo me sacaba la foto Y besaba la foto Decía Mamá Y que Sentía que ella me hablaba No era cristiano Hoy no Simplemente Cuando voy de visita Veo la foto De mi madre En el cuadro Y digo Bueno estás ahí Y ya se acabó Tu vida Estás con el Señor Y ya estuvo Simplemente una foto Pero no me arrodillo Santa Lidia Purísima Porque Lidia Se llamaba mi mamá Entonces Es una foto Pero idolatrar Es una cosa diferente Porque la palabra Idolatría Lo que significa es Quitar Del lugar Que le corresponde A Dios O colocar Cosa Objeto En lugar del Señor El mundo Será engañado Pero nada Que ver con nosotros Usted y yo Vamos a estar Allá arriba Aquí los que van A estar aquí abajo Será el problema El grande problema Porque el tipo Va a ser reconocido Ya tiene todo El dominio Más popularidad Se le ha agarrado Y no hay nadie Quien pueda Detener su poder Ahora será El que resucitó Milagrosamente Detrás de esto No se vaya a perder El tema De que viene La próxima semana Porque eso Será terrible Ese tema Porque después Que resucita Como cree Que el tipo En su ego En su orgullo Va a quedar Si el mismo Herodes Exigió En el libro De los hechos Que la gente Lo declarara A Dios Me escuchan Lea el libro De los hechos De repente Estaba exigiendo Adoración Como Dios Como curios Cuando un ángel Desciende de arriba Y le pone Una enfermedad Dice Josefo El historiador Judío Y se engusana Una enfermedad Que murió Con vergüenza El tipo Se engusano Que no ser ese tipo Pero Dios Tiene tratos Dichosos Aquellos Que entendemos Lo que viene En el futuro Porque esto Nos sirve Para prepararnos Más Hoy Más que nunca Tenemos que abrazar Aquel que tendió Su mano Un día Para sacarnos De los dos Cenagoso Nunca te suelte De la mano De Dios Aunque hayan amenazas Aunque hayan Situaciones difíciles En el camino Aunque mires El cielo oscurecido Aunque hayan Situaciones Que estén En contra Tuya Siempre Tienes que ver En el futuro El sol de justicia Que alumbrará En medio De las tinieblas Aparecerá el Rey Sonará la trompeta Y llevará los suyos Para arriba Hoy Más que nunca Vale la pena Afirmar Nuestros pies Cierre sus ojos Por favor Vamos a orar Nadie se vaya a mover De su asiento Quiero que hagamos Una cosa Póngase de pie Toda la iglesia Yo quiero terminar Con esta oración Quiero que por favor Cerremos Nuestros ojos No esté con los ojos Abiertos Unos segundos Quiero que suban Las hermanas Por favor Y expresen Esas palabras Que estábamos cantando Al principio En el hipnólogo ¿Se recuerdan? Quiero que todos Levantemos Nuestras manitas Dios te dice A ti Escucha Mientras Dante Gébel dice No hay Arrebatamiento De la iglesia ¿Qué podrías Decirle a este Señor tú? Que te dice El Señor En su palabra Espera En mí Nunca te deje Guiar por las Palabras de otro Que sabes tú Que está corrompido En la enseñanza Bíblica Nunca te dejes Guiar por las Palabras de alguien Reconocido Porque te puede Tergiversar La palabra Sino que confía En la palabra Dios te dice A ti Hijo mío Espera en mí ¿Por qué no levanta Una de sus manos? Quiero que diga Estas palabras Conmigo Yo esperaré En el Señor Yo esperaré En el Señor Repítalo Hermano Cada día Que vayamos viviendo Se va a tornar Difícil Ahorita No hemos Experimentado Los verdaderos Dolores de parto Ni lo va a permitir El Señor Pero cuando vea La situación Difícil Después de este mes De diciembre Porque puede Venir esto Y usted puede Expresar Padre La tempestad Se acerca Los vientos Se levantan Contra Mí Un cielo Oscurecido Hoy nubla Mi destino Siento Que estás Tan lejos De mí Dios te va a decir Estas palabras Espera En mí Hijo Mío Espera Mío Sí Y Espera En mí Hijo Mío Espera En mí Y usted puede Volver a repetir Esto Padre No ves Que estoy Cansado De un mundo Que me ofrece Solo afán Necesito En mí Alma Tu paz Tu dulce Calma Si todavía Tú me puedes Escuchar Padre Me muero En el silencio Mi vida Está llena De Desilusión Dios te irá Esto Solo en ti Yo espero Poder Hallar Consuelo Siempre A tu lado Estaré Oye Eso Dilo Conmigo Espera En mí Levanta Tus manos Hijo Mío Espera En mí Espera En mí Aunque Oyas Enseñanzas Escucha Enseñanzas Atesora La verdadera Palabra Y Espera En mí Hijo Mío Espera Quiero orar Por favor Hermano Yo me voy a Bajar Acá Abajo Siento El deseo De hacerlo ¿Sabe por qué? Hay personas Que están Enfermas Con problemas Difíciles Algunos Ya somos Mayores Algunos Ya entraron En la madurez Yo le voy a Hacer un reto A usted Quiero que Por favor Me levanten La mano Los que Están Preparados Para el Racto De la iglesia Si Cristo Viniera Hoy Estás Segurísimo Que Tú Te vas Con El Señor Yo quiero Hacerte Este reto Tú Dices Pastor Quiero ser Sincero Con Dios Yo soy Amigo Soy una Persona Que está Aquí Pero no Yo no Vivo La palabra Yo te Hago Este reto Quiero Quiero que Baje La mano Los que Levantaron La mano Ahora Quiero que Me levanten La mano Los que No están Preparados Sea Sincero Con Dios Levanten La mano Los que No están Preparados Los que Son Amigos Por favor Y Hermanos Que Están Caídos Levanten La mano Los que No están Preparados No Levántela Verdaderamente Mantenga Su mano En alto Los que No están Preparados Ahora Quiero que Usted Haga Esta oración Conmigo Por favor Pero Haga Abra Su boca Y Sea Sincero Con Dios Diga Conmigo Estas Palabras Señor Jesús Yo Quiero Estar Preparado El Día En Que Tú Vengas Quiero Estar Preparado Por eso Dígan Conmigo Los que Están Levantando La mano Ahora Me Vuelvo A Ti Me Arrepiento De Mis Pecados Perdóname Señor Sé Que Te He Fallado Sé Que Te He Dado Las Espaldas Sé Que No He Vivido Para Ti Pero Ahora Señor Renuevo Mis Votos Y Te Recibo Como Mi Señor Y Salvador Personal Quiero Irme Contigo El Día Que Sea El Racto De La Iglesia Por Eso Límpiame Con Tu Sangre Ahora Hazme Nueva Criatura Ahora Dí Conmigo Los Que Están Levantado La Mano Gracias Por Salvarme Hoy Amén Hijo Mío Espera Quiero Que Salgan Por Favor Los Que Levantaron La Mano Quiero Que Salgan De Sus Asientos Vengan Los Que Levantaron La Mano Quiero Quiero Yo No Estoy Preparado Hiciste La Oración Conmigo Sal Del Asiento Quiero Que Salgan Del Asiento Los Que Repitieron La Oración Rápido Dios Bendiga al Caballero Dios Bendiga a la Otra Persona Rápido Pues Rápido Por eso Hice Dos Preguntas Las Personas Que Repitieron La Oración Levánteme Su Mano Hiciste La Oración Ahora Sal Del Asiento Yo Quiero Orar Por Ti Hoy Hay Alguien Más Alguien Más Dijo Yo No Estoy Preparado Entonces Por Que Ahora Bajas Tu Mano Venga Acá Yo Quiero Hacer Una Oración Especial Por Ti Yo Quiero Bendecir Con Esta Rápido Quien Más Si Hay Amigos Hay Personas Caídas En el Evangelio Solo Pide Permiso Solo Pide Permiso Hoy Quiero Vivir Para El Señor Ya El Año Va Culminando Que Tal Si Mañana Es El Racto De La Iglesia Que Tal Si La Otra Semana Nadie Sabe El Día Ni La Hora Pero Te Estoy Alertando Sálgan Los Amigos Que Hoy Van A Rendir Subir A Cristo Rápido Pues Rápido Hay Alguien Más Que Sale De Su Asiento Hoy Es El Día Cuando Puedes Prepararte No Importa La Edad Que Tengas Te Vuelvo A Preguntar Crees Crees Que Estando En Esa Situación Dios Te Viene A Levantar Por Que No Te Levantas Que Estás De Bien Porque No Sales Pide Permiso Y Espero Por Ti Hermano Abramos Todos Los Ojos Quiero Que Le Preguntes Al Que Tiene La Tiene Sal Para Estás Listo Si Dice No Entonces Dile Yo Voy A Pasar Contigo Quiero Pasar Contigo Ahora Porque No Te Reconcilias Con Dios Porque No Te Vuelves A Dios Díselo Que Se Enoje Que Tiene Sal Para Para Muchos Esto Puede Caus De De Gusto Pero Estás Poniéndole Alerta Hay Alguien Más Que Viene En Esta Noche Cristo Hay Alguien Más Que Se Percibe Que El Tiempo Está Cerca Voy A Orar Ya Hay Alguien Más Hagamos La Última Invitación Hermanos Diáconos Dios Te Dice Hoy Espera En Mí Porque No Vienes A Jesús Y Espera En Mí Habrá Alguien Más El Rey Te Lama Hoy Como Está Tu Vida Y Espera En Mí Yo Sé Que Hay Más Personas Que Están Siendo Tocadas Habrá Alguien Más Que Viene Una Última Persona Habrá Alguien Más Todavía Apercibas El Tiempo Es Final Dios Bendiga A Las Dos Personas Que Vienen Acá Adelante Quien Más Hijo Mí Yo Espera En Mí Óigame Bien La Tempestad Se Acerca Y Solo Los Que Confían En Dios Son Los Que No Van Estar En Esa Tempestad Tiempo Cuando Nunca Lo Ha Habido De Su Su Miento En Todo El Planeta Es Necesario Percibir A Los Hijos Si Su Esposo No Es Cristiano Apercibale Si Su Esposa No Está En El Señor Apercibale Si Su Madre Religiosa Dígale A Con Verdad Madre El Tiempo Se Acerca Si Es Su Papá El Tiempo Está Acerca Levantemos Nuestras Manos Toda La Iglesia Padre Te Damos Las Gracias Por Estas Vidas Que Han Atesorado Tu Palabra Señor Aperol 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 Gracias.